Música Sin saber a dónde ir ¡Esa! Terminé esa noche oscura por ahí Y de mí, de así, sin dudar No voy a vivir de lo que alcanzó, eso se ve Y en la arena me tiene Y en un barrio de tejida me pone No quieras cambiar Ni correr de mí No te gastes, soy así Recuerdo que una vez No te gastes, soy así No te gastes, soy así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.